Ahí se va Mira ya se lo está quitando wey Ya se lo está quitando wey No mames Más wey Órale la maroma papi Más, más, quiero ver la maroma Una Digo porque podemos hacer algo especial para Efraín, fíjate Mira, deténlo aquí Mira, todo el mundo, denme una, denme una, eee Eee, una, eee, eee No, ahí va Eee No, como, wey, son 130 años, no mames Tantos años se te revuelven las pinches letras wey Vamos déme una E una F una R una I una A déjame voy a decir algo voy a decir Dios gracias por por darle un talento porque él y Jordi Rosado están de la chingada para los números una E una F una R una A una I una N como dice como dice para que se te quede bien don Benito Juárez dijo entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz y ha de haber algún maestro o maestra que me va a corroborar lo que yo dije pero seguido pero aquí venimos a decir mamadas o sea no o alguien pagó un boleto de que vamos a ver que dijo Benito Juárez no mames es la primera es la primera tuya y ni siquiera le ha dado un beso te quieren mantener y la chingada dale tengo que tomar miren yo nunca he tomado en el escenario pero no voy a no le hagas a la mamada también güey con madre con madre se te quedó un chiste aquí no le hagas a la mamada no le hagas a la mamada no le hagas a la mamada ya no le hagas a la mamada ni siquiera se quedó un chiste aquí es el color no le hagas a la mamada la mamada Gracias por ver el video